Buen día camaradas, 25 de mayo acá en Argentina Feriado, lunes, recordando la gloriosa revolución El 25 de mayo de 1810 contra el Imperio Español, contra el Virreinato del Río de la Plata Una revolución victoriosa que dio nacimiento a la República Argentina República Argentina, burguesa, ¿no? Los comunistas, ¿qué posición tenemos? Reivindicamos el 25 de mayo, por supuesto, fue una revolución Que permitió el desarrollo nacional, la independencia de la República Argentina Y de varios países de América Latina Pero quería compartir un breve texto del camarada Stalin Sobre el camarada Stalin, perdón En el libro, Stalin el Grande El autor, pongo en contexto, ¿no? Demian, un escritor ruso Trata de perezosos a los obreros rusos ¿Cuál es la respuesta de Stalin? A pesar de que Stalin tenía un vínculo de amistad con el escritor Le contesta así Yo entiendo de letras, no de presupuesto Un ser por supuesto ¿En qué consiste la esencia de sus errores? Que la pereza, el deseo de tumbarse a la Bartola Es poco menos que el rasgo nacional de los rusos en su totalidad Y por tanto de los obreros rusos ¿Y a eso le llamo usted crítica bolchevique? No, es pecado de camarada, que mía Eso no es crítico, que se dice Eso es calumiar a nuestro pueblo Difamar a la Unión Soviética Difamar al proletariado ruso Y quiero usted que yo callo porque resulta que siente por mí ternura biográfica ¿Qué ingenio es usted? Venga en las vacas lamentaciones de un intelectual acobardado Un ingeniero Redunce con frases de que se quiere aislar a Damian Que ya no solicitarán más cosas que Damian Bueno Acá está el texto, está Damian Grande Que es Anselmo Santo Lo invito a leerlo a todo el mundo Realmente una joya de la literatura Bueno, volviendo al 25 de mayo que se celebra en Argentina Nuestra patria Es la patria socialista Es como dice acá Stalin Difamar a la Unión Soviética Nosotros defendemos a la Unión Soviética Porque fue un país, un estado socialista Hacia él vamos Y esa es nuestra patria Cuando Argentina abandone Este sistema podrido Burgués Y establezca La patria socialista Bueno, los dejo disfrutar A los chicos del maíz Al que quiere que se quede hasta el final del video Disfrútenlo Es toda una experiencia vivir con miedo Eso es lo que significa ser esclavo Un saludo Uno de los senos Que es más irreverente Desde este boscañol De verdad A tenerse el final Porque no les va a decepcionar Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Estoy follando con tu hermana Zofilia Pregunta quién me enseñó Les susurro Boris Bia Corazón blando Y polla dura Aprendí literatura Con Tennessee Williams, en sí de altura Diseño la estructura Hijo, no referente absoluto de la contracultura Nadie me corta las alas Me despaché con aldeanos y sigo llenando salas Dime como William Wallace, Dr. Jara, Ernesto Guevara Nadie nos tose, nadie nos separa Rap de puja y pala chabala, solo me para una bala Yo, entre chabanas y humago mis cabalas Letras, mandalas, fuera de foco Rajoy no sale del armario, los raperos tampoco Y exploto sobre el ritmo, exploto, exploto Primo, como en la franja de gazalas O ambas de racimo y me deprimo Como una estrella de cine No necesito que tu marca me vista, me patrocine Yo soy sublime, soy el nudo que te oprime Soy el sudor, el miedo a la emboscada del marine Mejor que tires de Kleenex, ya me folle tu maxi Mejor cultureta que paleto flash Leatos, sombrar a Dios en sus vinilos Pero Nietzsche mato a Dios, hace casi un par de estilos Soy el poeta que os mantiene en vilo Terminaré mis días creyéndome Lenin solo en el asilo Slava Stalin, carajo